Hola, buenas tardes. Estamos en un video en donde vamos a aprender a hacer redirección en nuestro sitio web hacia nuestro certificado de seguridad. ¿Qué es un certificado de seguridad? Pues al momento que nosotros ingresamos a nuestra página web, es decir, que si nosotros ponemos aquí hay una redirección hacia nuestro dominio principal en donde está alojado nuestro sitio. Si damos Enter, ustedes pueden ver cómo el dominio cambió y la conexión es segura. Soy Amilcar Vázquez y estamos en Inteligente Digital. Comenzamos. Para iniciar, necesitamos acceso a nuestro panel de administración. El día de hoy vamos a trabajar sobre este sitio que es dip.com.mx. Si se dan cuenta, aquí la conexión me dice que no es segura. Ya este sitio tiene su certificado de seguridad. Es decir, que yo quiero que cuando la persona escriba dip.com.mx, me dirija al dominio que tiene el certificado de seguridad que es con el HTTPS. Ahorita se los voy a mostrar. Si se dan cuenta, aquí me dice que la conexión es segura y aquí me dice que la conexión no es segura es simplemente por el certificado de seguridad. Las personas que ingresen al HTTP debe de ser redireccionado HTTPS. Esto te va a ayudar mucho al posicionamiento. Google lo pide como o te lo recomienda para mejorar el costo del clic o el posicionamiento orgánico en tu sitio web. Muy bien. Para poder hacer esta redirección, necesitamos acceso obligatorio a nuestro cPanel. Ok. Ya sea por vía FTP o directamente aquí. Hoy vamos a trabajar con el cPanel. Nombre de usuario y la contraseña. Iniciamos sesión. Y la primera forma en que nosotros lo realizamos es la sencilla, la gráfica. Nosotros escribimos aquí arriba en redirige. Ok. Si se dan cuenta, lo vuelvo a repetir. Está aquí. Redirige. Si no lo encuentro porque estoy miope como yo, lo ponemos redirige. Ok. Y aquí ya me está diciendo los tipos de redirecciones. Temporal quiere decir que es mientras estoy dando mantenimiento a mi sitio web o porque ahorita voy a estar dirigiendo hacia allá toda mi audiencia. Entonces debemos elegir el temporal. Si es el permanente, pues es el que ya se va a quedar de entrada. Todos los dominios públicos, en este caso, si tú tienes más dominios aquí, obviamente va a afectar a todos los que tengas alojados en tu cPanel. En este caso, nosotros vamos a elegir el dominio d.com.mx y vamos a poner que redirige a htps2.dph.com.mx. Redirigir con o sin. Ok. Así que le vamos a dar añadir y le vamos a dar, aquí ya podemos ver que está en verde y le vamos a dar volver. Aquí en la parte de abajo me debe decir que ya tengo el estatus entre permanente, la redirección d.com.mx me va a dirigir a d.com.mx con htps. Vamos a ver si es cierto. Recuerden que hace rato entramos aquí y me dirigió sin problema el http. Ahorita me debe de dirigir ya nada más al, si se dan cuenta que estoy sin certificado de seguridad, me debe de dirigir al https. Ok. Ya actualizamos los cookies y podemos ver que me dirigió directamente al d.com.mx. Recuerden eliminar sus cookies, sus temporales para que no afecte las anteriores configuraciones. Ya aquí ya yo puedo encontrar, si escribo nada más d.com.mx me dirige al dominio con certificado de seguridad o al dominio que me dé la instrucción de redirigir. Esa es una forma sencilla de generar una redirección. Existe una siguiente forma que es un poquito más técnica, que debemos de ingresar a nuestro administrador de archivos public html. Aquí en configuración nos vamos a percatar que estén todos los archivos ocultos habilitados. Le damos save. Si se dan cuenta nosotros tenemos aquí este archivo que se llama htaccess.htaccess. Este archivo lo vamos a editar para crear la redirección con estas reglas. Ok. Vamos a darle clic derecho, editar y le vamos a dar editar. Con esta instrucción que voy a dejar en el blog ustedes pueden habilitar lo que es su redirección sin problema alguno. Son las dos formas en las que nosotros podemos generar la redirección para un dominio hacia otro. En este caso pusimos un dominio sin certificado a otro dominio con certificado. Pues ya la instrucción está realizada. Recuerda mi nombre es Amilcar Vázquez y cualquier duda nos puedes dejar tu comentario aquí en nuestro canal o en nuestro blog o en nuestras redes sociales y con gusto te vamos a ir asesorando. Tenemos el servicio de construcción de sitios web y administración de campañas en Google AdWords. Hasta la próxima.